La venida de Joaquín Soto La discusión es a Joaquín Soto Más atrás Vamos Joaquín Vete gol Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Vete gol Ahí, ahí, ahí Escuchamos las instrucciones Tienen que agarrar Un poco de gol ¡Vamos, no! ¡Penal! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Peteo! ¡Vamos! Vamos Joaquín, vamos Con fuerza, con fuerza, vamos ¡Gol! ¡Vejo aquí!